no tires los envases plásticos que tienen esta forma que te presento porque puedes hacer un trabajo genial como este que te presento para este trabajo lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro envase lo vamos a lijar bien por dentro y por fuera con una lija gruesa es mejor con una lija gruesa para no lijar tanto y bueno lo cortamos lo ponemos bien recto y una vez que ya lo tenemos así vamos a cortar un círculo que sea más ancho que nuestro envase que tenga por lo menos dos centímetros de ancho centralizando lo vamos a dibujar en el centro este el fondo de este envase y luego que lo tenemos así dibujado lo que vamos a hacer es pegar nuestro envase con silicona caliente en este círculo de cartón y vamos a pegar centralizado después que tenemos eso así pegado lo que vamos a hacer es cortar tiras de dos centímetros de ancho y lo que vamos a hacer es cortarla a la altura desde la boca de lo que sería nuestro envase hasta el cartón lo vamos a medir y luego lo vamos a recortar con el cúter trata de que tu cartón sea durito porque el cartón arriba va a quedar un poco más o sea se va a ir abriendo un poco abajo porque abajo es más ancho y entonces para evitar no que es que luego se el cartón se caiga se devanesca se doble lo que vamos a hacer es utilizar un cartón que sea bastante fuerte teniendo así lo que vamos a hacer es darle una capa de cartapesta bueno depende de lo duro que sea tu cartón le das una o dos capas de cartapesta una vez que ya esto está seco es cuando le vamos a hacer la tapa porque tenemos que calcular el ancho que tiene esto entonces una vez que lo tenemos lo marcamos en un cartón lo recortamos y le vamos a hacer la tapa vamos a coger un pedacito de cartón de dos centímetros y lo vamos a colocar para hacer tope dejando más o menos un centímetro hacia adentro y lo vamos a pegar con silicona caliente yo esto lo voy a decorar pero primero voy a utilizar para darle una textura esto está este trozo de cortina y para esto lo que voy a hacer primero es poner pegamento mezclado con el grudo casero en esta parte de aquí luego voy a colocar el trocito de cortina y cuando lo tenga ya puesto voy a recortar toda la orilla estrictores yo quiero informarles que cuando yo empecé este trabajo tenía una idea y luego como pasó muchísimo tiempo desde que lo empecé hasta que lo termine porque no sabía cómo decorarlo cambié de idea y entre las ideas de la que yo he cambiado fue en principio la decoración primero el color perdón y luego la decoración que en principio iban a ser solo llaves y después le puse otras decoraciones que ustedes verán más adelante voy a decorar esto con estas piezas con piezas de estas que están hechas con estos dos moldes si tú no tienes esto pues una muy buena alegría puedes utilizar llave que no utilices que ya no te sirvan que encuentres por ahí tiradas pues la puedes utilizar simplemente le pones un poquito de masa de papel por encima y luego colocas la llave yo las voy a pegar con pegamento estas llaves están hechas con porcelana fría también pueden ser hechas con masa de papel y están frescas y además tienen estos bordes que ustedes ven porque el molde es muy difícil de hacer la verdad que si las otras que ustedes ven esta que están aquí que son gruesas pues ésta no está no son tan difíciles de hacer porque porque tienen bastante profundidad esto el problema no es ni siquiera de la masa es del molde así es que vamos a colocar las llaves a gusto de ustedes esto yo lo voy a decorar con este trozo de cortina pero antes lo voy a pintar de un tono de racota mezclado con marrón y me da este tono para que luego no se me haga tan difícil pintar luego voy a colocar el cacho de cortina para esto voy a poner pegamento puro con el mismo pincel que tenía pintando no pasa nada como ustedes ven la pintura ya está seca y luego voy a colocar el trapo creo que lo voy a el trocito de cortina creo que lo voy a ir colocando de a pedacitos porque se va doblando como ustedes saben esto tiene una forma donde arriba es más ancho entonces como se va doblando lo que yo voy a hacer es colocarlo así un poquito recto luego voy a cortar esta pieza de aquí ya donde se dobla voy a cortarlo sobre todo voy a tratar de coger el diseño bien y esta sexta yo la voy a decorar con objetos varios que he hecho con estos moldes que ustedes están viendo aquí y bueno si ustedes no tienen molde por ejemplo la decoración la pueden hacer ustedes mismos porque hacer un corazón es muy fácil y bueno las otras la pueden adquirir en los bazares pues en esas piezas que son para scrapbook entonces lo que yo voy a hacer es colocar estas piezas porque las he puesto en el microondas y por eso están así duritas entonces pues para acoplarse aquí le va a costar pero es que si no lo hago así tampoco cogen lo suficientemente la forma yo lo que quiero que quede con la forma entonces para pegar voy a utilizar aparte del pegamento voy a utilizar un poquito de masa de papel para que se pueda acoplar esta pieza en mi cesta de esta manera voy a colocar mi primera pieza y después voy a colocar estas que son en esta forma las voy a colocar aquí en esta orilla así de esta forma como ustedes ven hace una bonita decoración así voy a tratar de ponerla con pegamento solo pero si no puedo luego le colocaré masa de papel y voy a poner de los dos lados estas piezas esta parte de aquí arriba yo la voy a decorar un poco más pero antes yo voy a pintar esto porque si no lo hago para pintar por debajo de toda esta decoración será muy difícil yo estoy pintando con una mez con un así con un color gris azulado yo le iba a dar anteriormente este tono debajo pero después me arrepentido y bueno voy a dar este tono que me gusta más bien para decorar esta tapa un poco más yo tengo aquí estas cadenas bueno estas imitaciones de cadenas que están hechas con masa de papel yo las he pintado con la misma pintura que he puesto aquí de fondo estos corazones están hechos con este molde y con otro molde y además estos otros corazoncitos pequeñitos que lo voy a poner en lugares donde se puedan poner y bueno lo que vamos a hacer ahora es colocar estos corazones pues aquí en algún sitio de esta manera luego voy a colocar la cerradura y las cadenas como si las cadenas salieran de la cerradura de esta manera entonces nada a las cadenas como son muy incómoda de colocar le voy a poner pegamento así de esta manera y simplemente las voy a colocar así entonces luego voy a colocar la cerradura luego voy a colocar estos demás estos otros corazones en los sitios donde están más vacío más hueco bien una vez que ya yo tengo todo esto así que se ha secado yo le he dado una capa de la misma pintura tanto por dentro como por fuera como por debajo a esto entonces nada como ustedes ven esta pintura se crece muchísimo sé que las cosas se crezcan por eso siempre hay que dejar suficiente margen para poder cerrar bueno y una vez que ya tenemos esto así lo que vamos a hacer es darle pinceles secos de dorado a todo esto vamos a darle pues muy moderadamente para que no quede marcha manchado no 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 saludos para méxico y también para el mónica laura montoya o si que es que también es de méxico de desde uruguay alicia ribeiro perrieiro pérez desde panamá teya gómez desde argentina maría teresa ribeiro lucía bay y rospas también desde españa adriana león y además desde colombia soles ni castro villanueva también saluditos a mónica griselda grass viviana galvis maría vexabel gutiérrez fascinieto gilda montier ramírez también saluditos especiales a santiurbano adriana germán alves frecia gonzález laura franco iglesia astris sánchez maría ángeles ballestero y raveche hilda orellana mil mil ideas creativa rosa maría martín martínez y muy especialmente a familia foto porque fue la primera persona que comentó nuestro vídeo anterior titulado no tires las botellas de cristal cinco ideas increíbles y fáciles que puedes hacer estricto recuerden que este espacio lo hacen ustedes ustedes son lo que hacen posible que el canal esté en donde está con sus comentarios con su me gusta y compartiendo el vídeo así es que sigan lo haciendo por favor comenten regálenme un me gusta y bueno ustedes me dirán qué les parece a ustedes esta idea bueno también quiero pedirle a las personas que no se han suscrito que lo hagan que es gratis en el botón de abajo en donde dice suscribirse y además tienen que darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando yo subo un vídeo quiero agradecer mucho 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 a todos ustedes por su sintonía reciban un besito un gran abrazo y nos vemos en el próximo tutorial bye bye no olviden comentar